Muy buenos días a todos. Lindo día. Vamos a empezar con esta charla que tenemos programada para el día de hoy, que está dedicada, como siempre, todos los domingos a esta hora, al libro de oro de Saint Germain. Ya vamos en el capítulo 25, no importa en qué momento nos integremos, la verdad es que es algo que podemos tomar en el momento en que se haya presentado para nosotros. Y como ya saben, pues bueno, en Metafísica lo que nosotros hacemos es buscar ser felices, estar mejor, vivir bien. Y en esta ocasión estudiamos a este gran maestro, que es el maestro Saint Germain, quien tiene toda una enseñanza de liberación para la humanidad. Lo que hacemos en Metafísica es decretar, meditar y, por supuesto, pensar en positivo. Recordemos que la gran invitación del maestro Saint Germain es siempre buscar poner la mente en lo más elevado y en lo más importante, que es la presencia de Dios, yo soy, que es la que tenemos aquí. Y bueno, sabemos que nosotros no estamos constituidos solamente de cuerpo, sino que también tenemos alma, que también tenemos espíritu, que tenemos una mente, un cuerpo emocional y un cuerpo físico etérico. Entonces, el ser humano necesita conocer todos estos cuerpos para saber cómo funcionan y, por supuesto, liberarse. ¿De qué tiene que liberarse el ser humano? Pues de algo que nosotros llamamos personalidad, que, por supuesto, tiene que ver con todo este yo inferior, con todo lo falso en nuestra vida, con la identificación, con todo lo impermanente y ponerle atención a lo único que es, pues, verdadero, que es real, que es nuestro interior. Para eso, en el libro de oro de Saint Germain, pues vamos estudiando una serie de decretos y el día de hoy vamos a estudiar un decreto muy bueno que dice, yo soy la poderosa presencia ordenando el tiempo. Yo soy la poderosa presencia ordenando el tiempo. Podemos repetir, si gustan, yo soy la poderosa presencia ordenando el tiempo. Vamos a ver que esto es muy importante porque nos va a dar una sugerencia el maestro Saint Germain de incluir durante cada hora de nuestro día un decreto o una meditación o un reconocimiento de la presencia yo soy, dejando de lado esta idea de que no tenemos tiempo para estas situaciones. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco lo que plantea el maestro Saint Germain es la importancia de construir un mundo interior. El mundo exterior, el mundo de las cosas, el mundo físico, el mundo de las vicisitudes, no es real, es impermanente, lo mejor que nos pueda pasar externamente se acaba y lo peor que nos pueda pasar internamente también se termina. Por lo tanto, pues nosotros lo que estamos buscando es generar una vida interior real, una vida interior linda y por supuesto tiene que ver con el reconocimiento de lo máximo que hay en nosotros que es la presencia de Dios yo soy, que es la chispa divina por lo que nosotros somos creadores y somos dueños de nuestro mundo. Si van teniendo alguna duda ya saben que me pueden interrumpir. Bien, podemos empezar con esta primera idea del capítulo 25 del sagrado libro, perdón, del libro de oro de Saint Germain, en donde se nos dice lo siguiente. Nosotros lo que queremos alcanzar es un nivel de conciencia diferente, un nivel de conciencia elevado. Entonces, estamos buscando tener un nivel de conciencia crística. ¿Cuál es ese nivel de conciencia crística? Pues esa conciencia perfecta, pura, siempre atenta, es una conciencia de Dios. O sea, nosotros queremos ser como Dios y para lograr esta conciencia crística entiéndase que lo que nosotros estamos tratando de hacer es de darnos cuenta de más cosas, de trabajar de manera recta y para esto hay herramientas o hay ejercicios o hay prácticas. Y el primer paso para tener una conciencia no ordinaria, es decir, una conciencia ordinaria, ustedes saben que lo que hace es lo siguiente, se le presenta una situación y es reactiva, responde inmediatamente, casi siempre de manera negativa. Y nosotros cuando tenemos, por ejemplo, esa conciencia ordinaria, consideramos que los demás son los responsables de lo que nos pase en nuestra vida. Una conciencia ordinaria piensa que le vienen las cosas por suerte y eso no es real. Una conciencia crística conoce leyes, una conciencia crística sabe cómo funciona su mente, sus emociones y por supuesto conoce a Dios. Entonces, el primer paso para desarrollar una conciencia elevada, aquí lo tienen es reconocer la gran presencia yo soy, Dios viviente dentro de ti. Primer paso, reconoce que tú eres Dios mismo, que como es arriba, es abajo, que tú tienes esa chispa divina y por lo tanto nosotros somos los creadores de nuestro mundo, ¿ok? Y somos responsables de lo que nos pasa. Segundo paso, una vez que ya lo reconocí, no tiene ningún sentido solo reconocerlo si no lo pongo en uso. Entonces, en este uso necesito darme cuenta que cuando tú dices yo soy, con el conocimiento de lo que esto quiere decir, habrás entrado en ese mismo momento en la conciencia crística. Cuando nosotros decimos yo soy, ponemos en completa acción la actividad de Dios. Entonces, debemos saber que decir yo soy es delicado, tiene que ser cuidadoso, siempre se usa en presente y con situaciones positivas, ¿cierto? Y sobre todo, nos lo va a decir el maestro, cuando digas yo soy, no pienses en tu personalidad, piensa en Dios mismo. Piensa que el que está actuando y realizando las situaciones es Dios. Tu personalidad no es la que está trabajando, ¿vale? Entonces, nos dice el maestro, todos los que han ascendido, entiéndase, él, el maestro Jesús el Cristo, han hecho este mismo camino y han hecho la misma aplicación. Reconocer a Dios en nosotros mismos, reconocer ese único poder y ponerlo en marcha. ¿Cómo lo ponemos en marcha en la enseñanza del maestro San Germán? Todo el tiempo fijando nuestra atención en la presencia yo soy, en la presencia yo soy, en la presencia yo soy, y decretando siempre en positivo y cerrándole la puerta a lo que no nos interesa o no tiene importancia, ¿vale? ¿Quién nos dio un gran ejemplo de esto? El maestro Jesús el Cristo. Desde él, con su nacimiento, hasta alcanzar la ascensión, nos dio un ejemplo de que se puede ascender, de que podemos alcanzar una conciencia perfecta, gracias al uso de la presencia yo soy. Ustedes ya conocen cuál es el decreto maestro que utilizó Jesús el Cristo y es, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, yo soy la resurrección y la vida de mi eterna perfección. Eso fue lo que él utilizó y lo que hizo el maestro Jesús el Cristo para nosotros y por cuál lo recordamos todos los años, todos los años en una fecha particular que es Navidad, pues es que dejó registro para la humanidad que permanece radiante para nosotros. ¿Y cuál fue este registro? Que la ascensión se puede alcanzar. ¿Cómo? A través del uso de la presencia yo soy. Él hizo eso todo el tiempo, ¿cierto? Y nos dice también el maestro San Yomar, Jesús dejó el registro de lo que sucederá eventualmente. ¿Qué va a suceder eventualmente? Que vamos a ascender, ¿ok? Que si trabajamos, que si utilizamos esto correctamente, podremos alcanzar un nivel de conciencia más elevado. En este sentido nos dice también el maestro, él nos hizo una promesa maravillosa y esa promesa es que nosotros podemos hacer cosas aún más grandes que él. Y mucha gente dice, pues, ¿qué cosas más grandes que él? Él lo sabe. Por eso nos lo dijo, ¿vale? Y dijo, tú puedes lograrlo. También tú puedes lograrlo porque él jugó con las mismas reglas que nosotros aquí, ¿ok? Nos dice cómo se puede lograr la ascensión, es decir, esta elevación de conciencia. Ojo, desde el momento en que el individuo se hace consciente de que la ascensión es una realidad para nosotros, vean qué bonito, se empieza el proceso de ascensión. Desde el momento en el que yo sé que puedo ascender, que puedo elevar mi conciencia, que puedo vivir en la perfección crística, he empezado mi proceso de ascensión. No sé si eso les parece interesante. Desde el momento en que tú aceptas esa verdad, que sabes que es real, que se puede realizar, ha empezado tu proceso, ¿ok? Nos dice el maestro Sanger Mann, ustedes saben que él también estuvo encarnado, y nos dice, cuando empecé el uso de la presencia yo soy, encontré después de corto lapso que estaba fuera del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque ustedes saben que tanto el espacio y el tiempo son ilusorios, ¿cierto? ¿Por qué es ilusorio? Pues bueno, uno, el tiempo no es lineal. Nosotros vemos el tiempo en este mundo físico y creemos que es presente, pasado y futuro, pero nosotros ya hemos dicho que eso no es del todo cierto. En realidad, el tiempo es un movimiento de nuestra conciencia. Si no piensen tan fácil como ver cuánto del tiempo de ustedes viven en el futuro, porque lo están pensando, y entonces todo el tiempo vives futureando, siempre en el futuro. Después piensen cuántos de nosotros o cuántos de ustedes viven en el pasado, y están ahí viviendo, no están aquí. Por eso el tiempo no es algo lineal. En realidad el tiempo es un movimiento de nuestra conciencia, y nosotros podemos decidir dónde vivir, en dónde necesitamos vivir, aquí y ahora, porque es lo único real. Y eso, ¿cómo se logra? Poniendo atención. Si no hay atención sostenida, no hay vida en el presente, ¿ok? Y también tenemos que saber que el tiempo es, que el espacio es ilusorio, porque si se dan cuenta, pues en algún momento nosotros dejaremos esta tierra. Incluso si ustedes lo ven en la naturaleza, todo el espacio se va modificando a cada momento, ¿cierto? Entonces, por eso no nos tendríamos que apegar ni al espacio en el tiempo. Cuando uno comienza a trabajar con la presencia de Dios yo soy, podríamos decir que se está más allá del bien y del mal, porque se está en un punto medio. ¿Entendemos eso? No estamos ni aquí ni acá, estamos siempre en guardia, en el presente, en el punto medio, bien atentos ante cualquier situación y con una actitud correcta. Y obviamente, pues bueno, esto lo descubrió el maestro Sanger Mann en su encarnación. Nos preguntan por acá, ¿no? Sí, para elevar la conciencia elevamos cualquier situación que aparezca tal cual. Cualquier situación que se aparezca en nuestro mundo se está presentando para que nosotros la elevemos y la transmutemos, ¿ok? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es literalmente elevarla. ¿Cómo? Poniéndola en positivo. Ya hemos hecho varias situaciones, ¿no? Se viene una situación a nuestra mente y le decimos, presencia yo soy, necesito ayuda. Mantén la puerta cerrada a esta situación. Yo soy la perfección en mi vida, ¿vale? O la situación que necesites decretar. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Elevando nuestra mente a donde tiene que ser hecho. Y ustedes se van a dar cuenta que justamente estamos haciendo la resurrección y la vida de todo el bien en nuestro corriente de vida. Entonces, ustedes saben que eso es algo que nos sucede todos los días. La mente, yo les he explicado, ¿verdad? Es como la mente mono. Le gusta agarrarse de una rama y luego ve otra y se agarra de ahí y ve otra y se agarra de ahí. Y la mente está todo el tiempo distraída pensando cosas que ni han pasado, que muy probablemente no van a pasar y que generalmente tienen el tinte de lo fatal, ¿no? Le gusta a veces pensar en negativo. ¿Qué hay que hacer? No dejarla. Y cuando ya hay una situación en nuestra vida que se presenta en el mundo físico que tal vez no es del todo armónica, en ese momento hay que trabajar con la elevación de la misma. Muchos, por ejemplo, preguntaban, las noticias. Primero, cuidar y saber qué me perjudica y qué no me perjudica. En eso tengo que estar bien atento. Si se dan cuenta, hay que saber qué es lo que nos perjudica y darnos cuenta que no lo necesitamos. ¿Me explicó? Entonces decir, bueno, si estar viendo noticias todo el tiempo porque sí no me deja pensar en otra cosa, pues lo debería de eliminar en mi vida y dedicarle solo un momento. ¿Me explicó? Y entonces, por ejemplo, a muchas personas les dicen, ¿y tú por qué estudias metafísica? Ah, porque nosotros nos hemos dado cuenta que esas ideas nos benefician. Ya está. Nada más. No necesitas discutir nada más porque son ideas benéficas para mi vida. Por eso el estudio y por eso lo trabajo. ¿Cierto? Entonces, me doy cuenta de qué beneficia, me doy cuenta de qué perjudica y trabajo en pos de eso y cuando se presenta algo lo elevo. Ustedes ya saben que una llama básica para elevar todo es la llama violeta, el fuego sagrado siempre alrededor de todas nuestras situaciones, ¿no? Y pues ver, por ejemplo, ¿no? Que son situaciones que a lo mejor a veces se repiten y si se nos repiten es porque necesitamos transmutar algo, ¿ok? También nos dice el maestro Sangelman respecto a su encarnación. Dice, me di cuenta de que todas las cosas que deseaba estaban dentro de mi alcance y justo dentro de mi poder individual gobernante. Con esto vino la conciencia de que el amor divino es la poderosa fuerza cohesiva que mantiene todo dentro de mí, el cual había empezado a aprender y me hacía un imán invencible que atraía todo lo que pudiera desear. Entonces, fíjense qué interesante esto que nos plantea el maestro, ¿no? Él en su trabajo aquí en la tierra se dio cuenta justamente de esto. Yo me doy cuenta que si trabajo la presencia yo soy, todo aquello que yo deseo o que yo necesito, ¿qué sucede? Está a mi alcance. ¿Por qué? Porque ¿quién es Dios? Yo mismo, ¿cierto? Entonces, esto se convierte en una maravilla y nos dice, tengo la conciencia de que lo que atrae todo es el amor divino. Entonces, aquí podemos hacer un ejercicio. Necesitas sanar tu trabajo, ¿qué le tienes que enviar? Amor divino. Necesitas sanar una relación, ¿qué hay que enviarle? Amor divino. Necesitas que un aparato se arregle, ¿qué hay que enviarle? Amor divino. ¿Y cómo se hace eso? A través de la mente y el sentimiento. Por supuesto, también se expresa a través de acciones. Piensen en esto. ¿Cómo puedo enviarle amor divino a mi trabajo? Pensándolo positivamente, pensándolo armoniosamente, agradeciendo por mi trabajo, ¿vale? Decretando que es un trabajo de luz, que es perfecto. Y sintiéndome también así con él, por ejemplo, ¿no? Yo soy profesora, ¿cómo sería una manera de enviarle amor divino a mi trabajo? Que cada vez que me conecto a trabajar con mis alumnos, lo intente hacer con amor, ¿no? Por ejemplo, si ustedes lavan perritos, bañan perritos, hacerlo con amor, ¿no? Enviarle amor a esa parte de nuestra vida. Todas las partes de nuestra vida requieren de amor. El amor es la única fuerza liberadora, ¿ok? Entonces, lo actúo, lo siento y lo pienso. Y nos dice el maestro, cuando tú le pones amor a las cosas, todo se vuelve, tú te vuelves como un imán para todo aquello que tú deseas. Y por supuesto, recuerden que lo hemos dicho, cuando trabajamos con la presencia de Dios, yo soy, todo lo que decretamos se hace en perfección, se hace en armonía para ti y para todo el mundo. Entonces, verifíquense que en todas sus actividades, en todo, haya amor, ¿vale? Que puedan impregnarle ese sentimiento de amor. Nos dice el maestro, esta verdad hace que uno comprenda que verdaderamente se puede salir por encima de todas las limitaciones humanas aparentes alrededor nuestro. Una por una van desapareciendo. Que hay una situación aparentemente de, no sé, de riqueza, ¿no? De que se necesita trabajar provisión. ¿Qué hay que hacer? Mandarle amor a esa parte de nuestra vida. Amar la opulencia. Amar el dinero. Incluso hasta físicamente. Eso no significa que ustedes sean scrunch, ¿verdad? Como el del cuento de Navidad y estén identificados todo el tiempo con el dinero. Sino que lo amen. ¿Y cómo se ama algo? Cuídalo. Da gracias por él. No lo maltrates. Obtén para compartir. No obtengas para ti. Obtén para compartir con los demás. Y cuando tengas que pagar algo, hazlo contento. Hazlo feliz. Entonces, así vamos viendo que verdaderamente podemos salir de todas las situaciones con amor. Si el cuerpo presenta una apariencia física que no es la correcta, ¿qué hay que mandarle? Amor. Amar nuestros riñones. Amar nuestro hígado. Todas nuestras células. Y la gente dice, ¿cómo? Pues primero con el pensamiento. No le metas ideas discordantes. No pienses en apariencia física. ¿Vale? Y da gracias por tu perfecto funcionamiento. Y después en acción, aliméntate correctamente. Límpialo. Bañalo. Dale descanso. ¿Vale? Entonces hay que darse cuenta de todo eso. Nos dice el maestro que si nosotros reconocemos eso en nosotros, si nosotros reconocemos que así es, después va a venir un gran empuje. ¿Qué es ese gran empuje? Pues la provisión abundante de nuestro poderoso yo interno. ¿Eso es solo dinero? No. Provisión es compañía. Provisión es tener todo en orden. Nuestros sitios. Provisión es paz. Vamos a ver que nuestra vida se puede, se va a empezar a poner perfecta. Pero ¿quién está resolviendo? ¿Tú con tu personalidad? No. Está resolviendo la amada presencia yo soy. Y a cada manifestación que yo vi en mi vida, de un orden divino, de algo que está ya perfecto, como decimos, yo soy aceptando gozosamente la plenitud de mi presencia, el Cristo puro. Yo soy aceptando gozosamente la plenitud de mi presencia, el Cristo puro. Yo soy aceptando gozosamente la plenitud de mi presencia, el Cristo puro. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Reconociendo que lo único que resuelve en mi vida es Dios, no yo, ¿vale? Le doy pleno poder. Nos dice el maestro Saint Germain, Nota que tu habilidad y autoridad de calificar y moldear esta sustancia es lo que hace que esta tome la forma de lo que necesites. Sea paz, amor, oro, iluminación, inteligencia, salud. Tú lo moldeas, tú lo calificas. Entonces, todos los días por la mañana, hagamos el esfuerzo positivo de calificar nuestra energía positivamente. ¿Y cómo calificamos positivamente la energía? Con el decreto. ¿Qué hay que decretar antes de poner los piecitos en el piso? Por decir, yo soy la presencia de Dios llenando de perfección este día. Si gustan, lo pueden repetir. Yo soy la presencia de Dios llenando de perfección este día. Yo soy la presencia de Dios llenando de perfección este día. Y yo ya dije, este día está perfecto, todo cubierto, ¿vale? Ya tengo, te puedes hacer hasta una revisión de los siete rayos, ¿no? Ya tengo fe, ¿no? Ya estoy trabajando mi fe, estoy trabajando con mi poder. Ya tengo sabiduría, bien, de estar todo cubierto. Voy a trabajar mi inteligencia, ¿no? Está todo cubierto en amor, ¿vale? Con las personas que yo amo, con las personas con las que convivo, ¿vale? Está todo cubierto en armonía, en paz, ¿vale? En purificación. Está todo cubierto en salud, en alegría, en entusiasmo. Está todo cubierto en provisión, ¿vale? Está todo cubierto en perdón, en libertad. Mi día está cubierto. ¿Y qué día es el que importa? Hoy. Pero todos los días tengo que calificarla. Y a cada momento, fíjense que el maestro, van a ver, da esta actividad. Por supuesto, la suspendemos, por ejemplo, durante la charla. Pero él nos dice, por lo menos una vez cada hora, un decreto. Por lo menos una vez cada hora, un reconocimiento. ¡Ay, no tengo tiempo! No, sí tienes tiempo. Son 30 segundos de yo soy la presencia ordenando y sanando esta situación. ¿Qué hace eso? Potenciar el poder. Porque nos dice, ustedes como seres humanos necesitan repetición. Y ustedes me dirán, si estas escuelas no trabajan con repetición, pues ¿a poco no nos la vivimos repitiendo, no? Y mentalismo y causa y efecto, ¿vale? Entonces necesitamos trabajar eso. Y nos dice el maestro, despierta a tu autoridad, despierta tu derecho, tu habilidad consciente para aplicar esta gran ley a tu perfecta salud, juventud eterna, las riquezas de Dios, la glorificación de tu mente, tu cuerpo y después ascender al dominio elevado hacia tu eterna libertad. Es decir, despierta ese poder, despierta ese control. ¿Cómo? Reconócelo, úsalo, ¿vale? Recuerden que nosotros nada más de pensarlo, a ver, sí, está muy bien el mentalismo y lo necesitamos, pero también necesitamos aplicar las herramientas, decretar, meditar, colocar la atención en el lugar correcto, ¿vale? Nos dice, sí, nos dice, ¿no? Siempre esto, el estar recretando todo el tiempo, nos dicen aquí te acercas siempre con ellos, con Dios mismo, con los maestros. Por ejemplo, algo que ustedes pueden hacer, que es una actividad bellísima y que así le ayudamos también al reino angélico, es pedirle ayuda a los ángeles todo el tiempo. Porque, ¿cómo evoluciona una presencia angélica? A través del servicio. Entonces, los ángeles, que sí, o sea, nosotros los representamos con alas, etcétera, pero en realidad son estas dos, ya saben, estas dos haces de luz que están cruzados, ¿no? Y que mucha gente que los ha visto piensa que son unas salas, pero son estas grandes energías de luz, de cualidades de Dios. Ellos están esperando a que tú les pidas algo. Entonces, todos los días, ¿no? Amadísimos ángeles de la vida y la transportación, asístanme a mí y a todas las demás personas para que lleguemos bien y a tiempo a nuestros destinos. Y ya activaste a ángeles de la comunicación que te van a llevar y traer en tu vehículo o en el transporte público, ¿no? Amadísimos ángeles del amor divino, hagan de mi vida una dulce canción. Hagan que yo sea digno de amar hoy, que pueda sentirme amada por Dios y amar a Dios a través de las demás personas. Y ahí están los ángeles del amor divino. Van a cocinar, activen a los ángeles de la cocina. Amados ángeles de la cocina, ayúdenme a generar estos alimentos de manera rica, nutritiva, con todo mi amor. Y entonces estamos conectando con Dios mismo, ¿se dan cuenta? Cada vez que se acuerden, hagan todo por Dios. Podemos cocinar y decir, en gloria a Dios, en gloria a Dios, en gloria a Dios. Ya hago estos alimentos en gloria del único poder. Es para él, ¿vale? Entonces, el punto es reconocer esto a cada momento. ¿Qué nos dice el maestro? Si ustedes reconocen esto continuamente, irás olvidando toda esa condición externa que surge alrededor tuyo y vas a gozar el sentimiento glorioso de estar sujeto en el gran abrazo de la poderosa presencia que es tu maestro interno, que está por encima del tiempo y del espacio. El trabajar continuamente con la presencia yo soy hace que lo externo mire. Ahí está. Yo sé que está ahí. Lo veo, ¿no? Me sirvo de él. Uso mi celular, ¿no? Uso mi automóvil. Veo a las demás personas. Pero ¿dónde está lo único real? En mi interior. Y entonces me doy cuenta que habitando esto, mi mundo externo empieza a manifestar perfección. E incluso, si hubiera alguna situación discordante, yo tengo un lugar seguro y tengo un lugar real. Y ese es mi presencia yo soy, mi maestro interno. Regreso continuamente. Esa es la actitud correcta de un estudiante de metafísica. No me identifico con lo externo y regreso al interior y trabajo, ¿vale? Me decreto, medito. Y una vez que hago eso, declaro la presencia yo soy, actúe en esto, muéstrame qué tengo que hacer. Ah, pues mandar currículum. Pues mando currículum, ¿no? Toco puertas, genero opciones de trabajo, sano mis relaciones, hago una llamada telefónica para pedir una disculpa. Ustedes van a saber qué hacer, pero nos vamos a ir dando cuenta que vamos a empezar a vivir en el cielo. ¿Recuerdan de eso? No es irte a vivir a una nube. Es vivir en un estado de conciencia elevado. Esos son los tesoros en los cielos que nosotros vamos generando, ¿no? Sí. Y bueno, siempre hacerlo todo, como decíamos aquí, en gloria a Dios. Porque a Él le pertenece todo, finalmente. De la presencia yo soy es todo, ¿no? Nos dice el Maestro, tú eres el amo y tienes dominio sobre tu vida y sobre tu mundo. En el momento en que reconozcas que esa energía, poder e inteligencia que estás usando es la poderosa presencia yo soy, tú sabrás la verdad. ¿Y qué nos dice el Maestro Jesús? Conoce la verdad y ella te hará libre. ¿Y cuál es la verdad? Que tú eres dueño de tu mundo, que tú eres la poderosa inteligencia que lo gobierna. Tú gobiernas tu mundo. ¿Por qué manifestamos discordia? Pues porque hemos vivido distraídos. Porque le hemos dado poder a lo que no tiene, ¿no? Decían en una actividad esta semana, andar pensando en la apariencia, andar pensando en la dificultad. Eso es darle poder a lo otro. Y uno dice, bueno, si se escucha tan fácil, trabajo. Siempre trabajo. Regresar la mente, ¿no? Y como, por ejemplo, vean este ejercicio tan bonito que dice el Maestro, ¿no? Yo lo que hice, a mí me sirvió. Agarré y puse alarmas en cada hora. Obviamente, pues lo retiro a la hora que estoy dando la charla, porque justamente mi mente está ahí. Y también lo retiro cuando estoy meditando o haciendo mi trabajo de decreto, que a mí me gusta hacerlo por las mañanas, ¿no? Pero lo que hago es que cada hora me pongo una alarmita. Y con esa alarmita, sé que cuando suena, ya pasó una hora y entonces puedo buscarme, aparto unos momentitos, voy a un sitio en donde yo me sienta bien, ¿verdad? Obviamente no lo combino con actividades, ¿verdad? Que necesiten de mi atención, como un manejo, lo que sea. Me habito, traigo la atención y hago mi decreto. Cada hora, cada hora, cada hora, como una pastilla, ¿no? Cada quien agarra el decreto que les guste. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Yo soy la presencia ordenando y sanando esta situación. Pero el punto es darnos cuenta que nosotros somos los amos de nuestra energía, ¿vale? Y que por estar desatentos la utilizamos mal. Si conocemos esta verdad, seremos libres. ¿De qué? De la discordia, ¿vale? En la mañana, en otra charla, platicábamos una charla online que tuvimos de las 14 horas de Metafísica con México, que esto es comprobable. A mí no me crean. Ustedes pónganlo en acción y comprueben. ¿Qué pasa si pongo mis decretos diarios? ¿Qué pasa si pongo mi atención solo en la presencia? ¿Qué pasa si solo a Dios le doy un infinito poder? ¿Vale? Nos dice el maestro, en este sentido, aplica esta verdad y deja fuera de tu mente toda incertidumbre. Y sabrás firmemente, subirás, perdón, firmemente esa escalera de logro magnífico. Y cuando te des cuenta, te preguntarás, ¿cómo pude haber estado, perdón, ahí falta un H, haber estado tanto tiempo en las tinieblas cuando sobre mí estaba la poderosa llama de la vida lista para consumir toda la creación desafortunada e ignorante, ¿no? Decimos, bueno, ¿cuánto tiempo perdido? Pero nos dice el maestro, tú no tienes que esperar indefinidamente estando en el conocimiento de esta poderosa presencia. Pon tus brazos alrededor de ella con toda la oración que puedas ordenar y ella te elevará rápidamente, fuera de todas las limitaciones aparentes, vistiéndote en su ropaje celestial. Y yo, por ejemplo, les preguntaría, ¿no? ¿Cómo es abrazar la presencia? ¿Cómo es adorar la presencia? Poner tu atención ahí. Cuando tú amas algo, tú ahí pones la atención. Entonces, por ejemplo, les comentaba, ¿no? Desde la charla pasada que una idea muy bonita es, Dios quiere que yo sea feliz. Punto. Esa idea es muy poderosa. Es una idea que tenemos que tener con nosotros. Dios quiere que yo me la pase bien. Que la energía universal que desea para nosotros, el bien. Y si yo reconozco esto continuamente, ya está. ¿Vale? Reconocer eso y decir, tu presencia yo soy, estás dentro de mí. Y tú quieres que yo sea feliz. Y yo acepto todo lo bueno en mi vida. Es imposible que ocurra alguna imperfección en mi vida porque yo soy perfecto. ¿Vale? Nos dice el maestro, nunca te canses de la conciencia del yo soy. No te canses de hacer esto. Y dice, no te canses de esta idea de yo soy, la presencia ascendida. Es decir, yo soy esta presencia ya ascendida. Recuerden que cuando nosotros vemos esa lámina, sabemos que hay una parte de la divinidad que ya vive en el plano del espíritu. Ella ya vive elevada, perfecta, en condiciones siempre favorables. Pero hay otra parte de esa divinidad que está anclada en este mundo físico. ¿Y qué estamos haciendo? Tratando de ascenderla. Por lo menos los que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, no nos cansemos de pensar que nosotros ya somos ascendidos. Eso ya está logrado para nosotros. Podemos ya entenderlo como una realidad. Tenemos que trabajar en el mundo físico. Pero nos dicen, no te canses de esta conciencia. Y dicen, cuando tú digas esto, tienes que saber que esta es la fuerza autosostenida que emana por medio de la cual puedo alcanzar el dominio completo. Es decir, ¿quién me da el dominio completo de todas las cosas? La presencia yo soy. ¿Cómo puedo dominar toda mi vida, organizarla y ordenarla? A través de la presencia yo soy. Tú puedes alcanzar el más grande de todos los regalos de Dios. ¿Cuál es el regalo más grande de Dios? La plenitud de Él. Piensen cuál es el estado de conciencia de Dios. Pues de completa perfección. Por eso uno de los decretos más lindos, ¿verdad? Que tenemos es decir, yo soy Dios en acción. Yo soy Dios en acción. Yo soy Dios en acción. Voy a emprender cualquier cosa, pues yo soy Dios en acción. ¿Y cómo se sentirá actuar como Dios? Pues con pleno poder, con plena paz, con pleno amor, con plena sabiduría, con plena alegría, con plena opulencia, con todo cubierto, con toda libertad. Entonces hay que reconocer eso, que nosotros estamos tratando de vivir en eso. Nos dice, amado estudiante, ojo, no importa cuál sea la apariencia de la actividad externa, no importa lo que esté pasando en el exterior, no permitas que esa apariencia se encuentre en tu conciencia. Por eso ya lo saben, ante cualquier situación, no lo acepto, le quito poder, yo soy la perfección. No lo acepto, le quito poder, mi día está cubierto. No lo acepto, le quito poder, gracias Padre, porque yo ya tengo mi trabajo perfecto. No lo acepto, le quito poder, gracias Padre, por mi salud perfecta. No importa lo que se esté manifestando afuera, que tú te identifiques con eso y digas que es grande, chico, lo que sea, puede resolverse con la presencia yo soy. ¿Dónde está el truco? No permitas que pase a la conciencia. ¿Se acuerdan lo que veíamos la clase pasada? Lo que pasa a la conciencia se registra en el aura y por ende se manifiesta. No permitas que pase. Y ustedes se acuerdan que hay un decreto también muy bueno en donde nosotros podemos trabajar y decirle a la presencia, ¿no? Por ejemplo, presencia yo soy, necesito ayuda. Cierra la puerta a esta situación. No necesito estar pensando en esto. Por favor, cierra la puerta a esta situación y toma mi atención. Así tal cual se le dice, poderosa presencia, necesito ayuda. Cierra la puerta a esta situación y procura que yo piense solo en ti. ¿Qué nos dice el maestro? Mantente sereno. ¿Qué es estar sereno? Imperturbable. ¿Ante qué? Ante todo lo que suceda, positivo o negativo. Que sucede algo muy bueno en nuestra vida, no desperdiciemos nuestra energía con un exabrupto. No desperdiciemos nuestra energía con un despobre de alegría. Por supuesto que hay que estar alegres, etcétera. Pero ustedes han visto las láminas de los maestros, ¿cierto? Vean qué interesante, por ejemplo, la expresión de Gautama Buda. Vean qué interesante la expresión del maestro Jesús. La expresión del maestro San Germán. Son expresiones faciales ecuánimes. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ecuánimes. Y es así como nosotros debemos de permanecer ante cualquier estímulo. Por supuesto, cuando es un estímulo negativo, lo peor que se puede hacer es identificarse, darle rienda suelta, porque toda la energía que puedes utilizar para trabajar en positivo se te ve en un enojo de unos segunditos, ¿vale? Por eso mucha gente luego dice, es que no tengo tiempo, es que no me alcanza. Pues no, porque todo lo desperdicias, porque tu energía se le estás poniendo a otra cosa. Y ustedes han visto cómo desgasta la emoción negativa, el pensamiento negativo. Eso desgasta mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer? El hombre ladino, reserven su energía para trabajar en lo que vale la pena, ¿no? Entonces, ¿en qué vale la pena? En reconocer a la presencia, en tratar de trabajar en ecuanidad. Y fíjense que si nosotros vamos haciendo eso de verdad, no sé si ustedes ya lo percibieron, por ejemplo, a mí me han tocado situaciones, por ejemplo, en la calle, ¿no? Con personas que de pronto tienen comentarios y uno se da cuenta cómo ya está sereno. No contesta, no se identifica, sabe cuál es el comentario correcto, no se engancha en discusiones y sabe inmediatamente a qué acudir. Y es acudir a la presencia. Y la presencia silencia y ordena todo, ¿no? Entonces, es importante tener esto presente. Sí, nos dicen, cuando te enojas, quedas desganado por completo. Cuando hay depresión y hay llanto, pues, desbordado, igual. Se gasta toda la energía. De hecho, por ejemplo, cuando hay situaciones físicas discordantes, posturas que no debemos de tener. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la postura importante para estar en una charla? Los pies en el piso. Entonces, esa postura está generando un mayor desgaste de energía. Entonces, pies en el piso, columna recta, porque mi columna es mágica. Por ahí pasa todo. Entonces, censarme con mi columna, con mis pies en el piso, con mis manos, con mis hombros, sueltos, sin tensiones. Darme cuenta si soy de los que están así todo el tiempo, ¿no? Con la mandíbula toda así. Ver cómo tengo el seño. Todo eso quita energía. ¿Qué quita energía? Charla innecesaria. Ya se la sabe. No ir con la gente y estar hablando de puras tonterías. Dándole poder a cosas negativas. Contar lo que te ha pasado una y otra vez. De hecho, lo van a ver. Ahorita el maestro Sandjorn dice, no le dediques más del tiempo necesario a hablar a las apariencias. Nos dice, la cosa de más valor que un individuo puede hacer en su vida, por las cosas a las cuales no puede prestar ayuda, es cerrar sus ojos a la apariencia de esta. No sé si se acuerdan que en algún momento, por ejemplo, platicábamos aquí de algunas situaciones, ¿no? De qué pasa cuando vemos alguna situación en la televisión, etc. ¿Qué es lo que uno debe hacer en eso? Quitar la atención de ahí. ¿Para qué le rasgo a una noticia si yo no voy a ir, verdad, a hacer nada? ¿Cuál es mi principal ayuda? No cooperar mentalmente. No darle más poder mentalmente. Y como decíamos, visualicemos las cosas perfectas, ¿no? No metas a tu mente ideas que no te sirven. Reconoce y pon el poder poderoso, ese poderoso poder de la presencia yo soy. ¿No te das cuenta que es muy tonto seguir aceptando la apariencia a través de la sugestión? Nos dice, el hábito de la humanidad ha sido siempre ver la imperfección donde nosotros vemos perfección. En el reconocimiento de la presencia yo soy, aceptas plenamente su perfección cada hora del día. Entonces, no veamos perfección. Esa es una actividad del rayo verde, ¿se acuerdan? Decir, mis ojos solo ven, perfección. Mi boca solo habla, perfección. Yo solamente siento, perfección. Solamente pienso, perfección. Solamente hablo, perfección. Solamente percibo, perfección. Y todo lo demás no es real. Entonces, cuando veo una situación en mi vida, bendigo el bien en esa situación, lo declaro y lo quiero ver. Bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Gracias, Padre, porque esto ya está en orden. Cuando pasamos por la calle, ¿no? En el automóvil y vemos una situación discordante con otros automóviles, llama a Violeta y ley del perdón que se solucione para ellos y para todos. Y tú mentalmente ya ves ese automóvil funcionando correctamente. Ves a una personita en la calle que no tiene provisión, que está malita. Yo soy la presencia en esa persona. Y lo imaginas bien. No sientas lástima, porque la lástima es una energía que alimenta la idea negativa. Y nos dice todo el tiempo, dice, fíjense, cada hora del día podemos hacer este decreto. Yo soy la actividad plena de mi propia presencia, yo soy. Lo podemos hacer si gusta. Yo soy la actividad plena de mi poderosa presencia, yo soy. Yo soy la actividad plena de mi poderosa presencia, yo soy. Yo soy la actividad plena de mi poderosa presencia, yo soy. Y cada hora lo estamos haciendo y decir, bueno, la actividad que estoy haciendo es la actividad plena de mi poderosa presencia. ¿Qué hace lo anterior? Pues que aumenta poderosamente la actividad exterior de la presencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? A cada hora, un decreto. A cada hora, un reconocimiento. Lo que ustedes estén trabajando. Puede ser, yo soy la presencia en guardia aquí. Decir, sí, yo estoy aquí en guardia, ¿vale? Ojo, en vez de escuchar las lamentaciones constantes de toda clase de actividades destructivas, recalifica la energía con libertad, protección y perfección. No te enganches, no te identifiques con eso. Recuerden que la identificación es cuando yo me hago uno con esa situación y entonces me impide ver esta identificación, las cosas reales, ¿no? Es como estar con el celular así. Si yo estoy con el celular así, vean qué interesante, se vuelve mi cara, se dan cuenta de eso y soy idéntico a esto. Nosotros de pronto tenemos identificación con estos aparatos y entonces la gente es su celular o es su red social. Y eso no debe ser. Hay que tomar distancia de lo que está sucediendo aquí. ¿Se han dado cuenta que si uno se duerme viendo esto, te pasan una serie de cosas discordantes? Vean cosas tontas, a lo mejor como dormirte en el celular y que se te queme alguna situación que estás cocinando, ¿no? Por andar ahí nada más dándole. No identificarse más de la cuenta con las situaciones. Recuerden que la identificación, el crear identidad no nos permite ver las cosas tal cual son y tenemos que separarnos. ¿Cómo nos separamos en cada hora diciendo un decreto? Porque a la hora que suena mi alarmita, ¿verdad? Si la necesito poner y me acuerdo, reconozco lo único real y si estoy identificado, tengo unos segundos de despegarme. Y si estaba tomado por el trabajo, tomado por una idea, tomado por una emoción, yo soy la presencia de Dios gobernante aquí, ya me desidentifiqué. Si se dan cuenta de eso y eso es recalificar la energía con libertad, con protección y con perfección. Entonces, si ponemos en práctica estos ejercicios del maestro Saint Germain, a lo mejor, ¿verdad? De las 12 horas que estamos despiertos, a lo mejor tenemos 12 intentos. 12 recuerdos de nosotros mismos. Oigan, qué maravilla. De estar dormidos todo el tiempo, 12 pequeños intentos parece ser fabuloso, ¿ok? ¿Qué más nos recomienda el maestro en este capítulo? No discutas las cosas discordantes más de lo que es necesario para comprender una situación. Ustedes ya lo saben, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, deciden ayudarse con una persona, platicar, no platicamos más de la cuenta. Por ejemplo, no llevamos a una plática de café situaciones discordantes por nosotros y por las demás personas. Las demás personas tampoco son nuestros botes de basura para que nosotros les estemos entregando continuamente esos regalos discordantes, ¿ok? Después tú dales la espalda completamente y nunca permitas que atraigan tu atención otra vez. Porque yo te aseguro que con lo que juegas en tu conciencia encontrará expresión en tu vida y en tu mundo. Y eso no lo queremos. Solamente queremos en nuestra conciencia cosas positivas, lindas, en orden, ¿vale? Para que todo eso fluya perfectamente. Ojo, dice, llena tu conciencia con la gran presencia yo soy que contiene la poderosa realización de cada uno de tus deseos. ¿Dónde poner la atención? En la presencia yo soy. Se dan cuenta que, por ejemplo, esto desmiente todas esas teorías que andan por ahí trabajando en internet de la ley de atracción, ¿no? En donde la gente dice que tiene que poner su mente en el auto y pensar en el auto. ¿En qué tenemos que pensar más bien? En la presencia yo soy. En Dios mismo. Hacemos nuestra oración científica. Lo decretamos en la mañana. Pero nuestra atención no va al mundo externo. Ese es el gran error de todas estas teorías que no tienen una base metafísica ni real. Porque la atención no tiene que ir al exterior. La atención tiene que ir a lo real, a Dios. ¿Para qué? Pues para que esa manifestación sea perfecta. Sea bajo la voluntad de Dios. Y ya saben, nosotros siempre pedir esa claridad mental y que podamos percibir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿vale? Y saber aceptarle y saber que Él quiere lo mejor para nosotros y el bien para nosotros. Nos dice el Maestro, contempla esa perfección. La perfección plena de su actividad por doquier en tu vida y mundo. No te dejes afectar o perturbar por la creación de otros que tú no puedas ayudar. Excepto viendo perfección, sabiendo que detrás de cada sombra aparente está la esplendorosa luz blanca de la presencia. Yo soy. Yo soy. Ojo, no te dejes afectar o perturbar por las creaciones de otros y por las nuestras propias, ¿eh? Tampoco nos creamos moneditas de oro, ¿verdad? Nosotros también tenemos creaciones discordantes que de pronto dejamos que nos afecten. ¿Qué hay que hacer? No permitas que las creaciones externas se adueñen de ti. Tienes que saber que detrás de todo está esa esplendorosa luz blanca de la presencia yo soy. Nos dice el Maestro San Germán, cuando tú como estudiante dices yo soy para realizar cualquier cosa, no estás solamente poniendo en acción la gran presencia yo soy. Tú tienes que sentir profundamente que ella contiene dentro de sí el poder autosostenido, autoemanado y acto expandido. Es decir, cada vez que decimos yo soy nos tenemos que visualizar con un cetro y saber que lo que estamos decretando se cumple. Sentir profundamente eso, ¿vale? Por eso es importante estar concentrados. Ya ven, por ejemplo, los sectarios nos sirven, ¿no? Tener nuestro sectario y estar tocándolo, estar sintiéndolo. Hay que decretar con el sentimiento adecuado. ¿Tengo que gritar? No. Tengo que tener el sentimiento adecuado. La seguridad de que lo que estoy decretando se cumple para mi bien. Por eso dice el Maestro, repetir es bueno. Oye, que me está costando trabajo todos los días tu decreto. Que se te viene la imagen discordante de una persona a cada momento. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo ir. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo ir. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo ir. A cada momento que llegue. Y vamos a ver que eso se va a ir modificando, ¿no? Nos dice, muchas veces es necesario repetir para producir una convicción. Deben hacerse más conscientes de su poder innato. Mandar esta descarga hacia cualquier realización por lo menos una vez cada hora. Ya lo vieron lo que les platicaba. Cada hora mandar esta realización. Mandar esta seguridad de que yo soy Dios en acción en una dirección. ¿Qué estás trabajando? ¿Qué te interesa ahora? ¿Qué decreto necesitas? Órale, a esa dirección. Cada hora, cada hora, cada hora. A ver cómo nos va con ese ejercicio. Para quienes quieran realizarlo, la verdad es que es muy interesante a cada hora lanzar esa energía, ponerle en acción. Y eso le va a empezar a dar poder. Es decir, vamos a generar músculo. ¿Se acuerdan lo que platicábamos? Que al despertar, darnos cuenta dónde se va nuestra mente. Y trabajar con nuestra mente para que al despertar, a dónde se vaya, a Dios. Gracias, Padre, por este maravilloso día. En nombre de Dios, emprendo mis actividades. Hay que educar la mente en ese sentido. Nos dice, ojo, es una idea absurda quien deja registrar el estudiante de que no tiene tiempo para esas cosas. Solamente toma un momento realizar poderosamente la actividad potente, invencible de la poderosa presencia yo soy. Entonces, todas las personas que tienen el arquetipo de no tengo tiempo, etcétera, nada. Aquí está el decreto y le podemos decir, yo soy la poderosa presencia ordenando el tiempo, todo el tiempo que yo necesite para la realización y aplicación de esta poderosa verdad. Yo soy la poderosa presencia ordenando el tiempo, todo el tiempo que yo necesite para la realización y aplicación de esta poderosa verdad. Gracias, Padre. Y de hecho, ustedes pueden también aplicar un decreto para ordenar su propio tiempo, ¿no? Poderosa presencia. Yo soy la presencia de Dios organizando en perfecto orden divino todo mi tiempo. Yo soy la poderosa presencia de Dios organizando en perfecto orden divino todo mi tiempo. ¿Qué estamos diciendo ahí? Pues que todo se nos acomode, ¿cierto? Que todo esté en perfecto orden divino para atender las cosas del mundo externo que requieren de nuestra atención, por supuesto. Ustedes saben, ¿verdad? Que, por ejemplo, dejar un niño chiquito, desatendido, por venirte a la charla, eso genera karma. ¿Cierto, verdad? Lo sabemos. O sea, tú tienes que encontrar el tiempo para cumplir con eso. Y tienes que, sobre todo, cuando ya hay alguien a tu favor, ¿no? Bueno, a tu mando. Entonces, bueno, hay que decretar que se nos ordene el tiempo para que podamos tomar nuestras charlas, hacer nuestros estudios, hacer todo lo que requerimos, ¿no? Sí, justamente nos dice aquí, Ceci, ¿no? Esta onda de que vamos a estar dando una actividad cada hora es la misma disciplina de los tres minutos de agradecimiento. Cada día, tres minutos, puedes poner el reloj en mano. Bueno, gracias y vas haciendo todas tu lista. Gracias, Padre, por mi salud. Gracias, Padre, por mi inteligencia. Gracias, Padre, por el auto que manejo en perfectas condiciones. Gracias, Padre, por mis vacaciones. Gracias, Padre, por mi viaje perfecto. Gracias, Padre, por mi ropa. Gracias, Padre, por la enseñanza metafísica. Gracias, Padre, por la acción de los médicos. Todo lo que tú quieras agradecer, ¿vale? Bien nos dicen los maestros, ellos son rítmicos. Los maestros tienen ritmo y por eso tienen éxito. Si no establecen ritmo en su vida, no hay éxito. ¿Y qué es ritmo? Lo que ustedes ya conocen. Ritmo, ritmo, ritmo. La vida tiene ritmo. Día, noche, día, noche. Necesito establecer un ritmo para mi trabajo. Finalmente nos dice el maestro, no le des reconocimiento a nadie que sea una herramienta para la fuerza siniestra. Simplemente piensa. Es decir, ¿qué podría hacer alguien que estuviera siendo una herramienta para la fuerza siniestra? Nada. La gente que actúa mal, que utilizan energía para situaciones negativas y solamente reconocemos frente a esas personas lo siguiente. Podemos decir, solamente existe la presencia yo soy. Inteligencia, luz y poder actuando. Solamente existe la presencia yo soy. Inteligencia, luz y poder actuando. Solamente existe la presencia yo soy. Inteligencia, luz y poder actuando. A ti no te concierne ninguna actividad personal de ninguna especie en ningún momento. La actividad de los estudiantes es ver la perfección, sentirla y serla. No importa cuál sea la apariencia humana. ¿Cuál es nuestra tarea? Ver la perfección. Declarar la perfección. Manifestar la perfección. Y no identificarnos con lo humano. ¿Ok? Bien. Pues hasta aquí es esta charla. Si se dan cuenta, muy útil. Ya tenemos una práctica muy buena que realizar. A cada hora, decreto. A cada hora, reconocimiento. ¿Ok? Por quien guste trabajarlo. A ver cómo nos da. Y vamos a disponernos a hacer nuestro servicio de la llama violeta. Ya saben que siempre lo hacemos con el objetivo de transmutar todo aquello que sea necesario en nuestras vidas. Vamos tomando la actitud correcta para este trabajo. Vamos tomando la actitud correcta para este trabajo. Gracias. 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 Gracias.